Cada último sábado de septiembre se festeja un día muy especial, dedicado a una de las especies mamíferas más nobles, tiernas e inteligentes, se celebra el Día Internacional del Conejo. La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de la organización inglesa Rabbit Charity, a fin de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la protección y cuidado de los conejos domésticos y salvajes, por las amenazas que afronta esta especie debido a la acción humana. Son utilizados como animales experimentales en pruebas médicas y cosméticas. Sufren de caza indiscriminada, cría de pieles, destrucción de su hábitat natural, enfermedades propias de la especie como la hemorragia vírica y la amizomatosis. Asimismo, esta especie se encuentra en peligro de extensión declarado en el año 2019 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El conejo común es una especie de mamífero lagomorfo, perteneciente a la familia Leporidae. Son animales herbívoros, gregarios y territoriales con hábitos nocturnos. Los conejos poseen un pelaje muy suave, con una cola pequeña. Su cuerpo está cubierto con un pelaje espeso, con patas anteriores más cortas que las posteriores. Mide hasta 50 centímetros, con un peso corporal de 2,5 kilogramos. Sus orejas son alargadas, llegan a medir hasta 7 centímetros y ayudan a regular su temperatura corporal. Generalmente habitan en áreas secas con un suelo arenoso o blando. Bosques y campos extensos cubiertos por matorrales para construir sus madrigueras. Su ciclo sexual y reproductivo es muy activo, con un promedio de 10 gazapos por camada. Poseen la capacidad de dispersar semillas, contribuyendo a la diversidad de especies y vegetales. Su excremento aporta diversos nutrientes al suelo. Es cada vez más frecuente tener un conejo como mascota. Es preciso conocer algunos consejos y recomendaciones acerca de su cuidado. Para ayudar al mantenimiento de sus dientes, es necesario combinar en su alimentación diaria heno con verduras o algún pienso especial para conejos. No es recomendable dañar a los conejos, salvo casos excepcionales, debido a que afectan la capa protectora natural de su piel. Mantener una rutina de cepillado suave de su pelaje. Debe hacerse con sumo cuidado. Procurar un ambiente tranquilo, ya que los conejos se estresan con nada. No es ponerlos por largos periodos al sol, especialmente en épocas de calor. Los conejos deben hacer ejercicio diario, permitiéndoles que recorran libremente el hogar. Llevarlos al veterinario para un chequeo anual. Mantener limpia su jaula y otros espacios donde se desenvuelve en el hogar. No manipular su cola, las orejas ni las patas, ya que podría causarle alguna fractura. Y por último y muy importante, no te olvides de las vacunas. ¡Gracias!